¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a hacer? ¡Ey! ¡Eso me tranquilo! ¡Ay! ¿Qué lo dejas tranquilo? ¡Eso es cierto! ¡No tiene voz! ¿Cómo va a volar? ¿En con sus ojos? ¡No! ¡Con una caseta! ¡Ya no quiero estar en esta guardería! ¡Ya no quiero estar en esta guardería! ¡No puedo estar en esta guardería! ¡No puedo estar en esta pila de plástico! ¡No puedo estar! ¡Suscríbete!! ¡Nos vemos en este playlist